Reconciliare, la edición de las Edades del Hombre en 2017, abrirá sus puertas en Cuellar el próximo mes de abril, pero ella cuenta con un plan de promoción asociado, pilotado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta. Su consejera, María Josefa García Cirac, ha expuesto en la Iglesia de San Esteban de la localidad se gobiana las acciones concretas de dicho plan. Entre ellas, continuará la Tarjeta Turística de las Edades, que este año cuenta con un 65% más de adhesiones de empresas relacionadas con el turismo. Reconciliare también incorpora Edades Más, alrededor de 100 experiencias de turismo vivencial que fomentan las escapadas familiares, enogastronómicas o histórico-artísticas. Queremos presentar las experiencias Edades Más, diferentes propuestas que hemos organizado con el objetivo de abrir el producto turístico de las Edades del Hombre a nuevos públicos, apostando por un turismo vivencial, apostando por ese turismo que aporte emociones a los turistas y que cree vínculos con los lugares visitados, de forma que cada estancia se convierta en un momento especial, en un momento singular, que ayude a fidelizar al turista. Una fidelización que también pasa por la creación de una guía turística que ofrecerá rutas temáticas, que abarquen a 125 localidades del entorno de Cuellar, entre Valladolid y Segovia. Todo un plan de promoción fruto de la colaboración entre diferentes administraciones y colectivos empresariales que busca sacar la mayor rentabilidad al evento cultural que suponen las Edades del Hombre. Un trabajo conjunto que nos ha permitido alcanzar, ya antes de empezar la exposición, unas cifras espectaculares en cuanto al impulso de la vertiente turística de Reconciliare. Con la presencia de 228 empresarios turísticos adheridos a la tarjeta turística, más de 100 propuestas de experiencias turísticas en torno a las Edades, 125 ayuntamientos, 125 localidades implicadas en nuestra promoción turística, 9 rutas turísticas históricas y patrimoniales desarrolladas en torno a la exposición, 12 conjuntos históricos incorporados a nuestras acciones promocionales y presencia promocional en 22 países diferentes. Para esta internacionalización de Reconciliare ha sido fundamental su presentación este año en Fitur ante 200 operadores turísticos extranjeros, además de la participación de la exposición en diferentes ferias como la de Dublín y Bruselas. Este mes de marzo se promocionará en Alemania, Rusia e Italia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.